La Cooperativa Medalla Milagrosa de la Ciudad de Carapéhuá festejó su aniversario número 11 en compañía de sus asociados. Realmente para nosotros, el mío propio también como carapéueño, es un orgullo tenerle, cumplir 11 años con la Cooperativa Medalla Milagrosa, desde que se habilitó realmente ha demostrado el acompañamiento a la gente y eso para nosotros es algo muy importante y lo ha demostrado con el crecimiento que estamos llevando. La Cooperativa Medalla Milagrosa es la que soporta y la que además está aglutinando socios dentro del departamento. De hecho que acá en Carapéhuá es el corazón del noveno departamento y acá viene de otros distritos que son también socios. ¡Gracias!